hola niños como están yo soy el Grinch y hoy vamos a hablar de Thanos un titán déspota de color morado de distintos tonos cuando le da la luz y andan en el espacio tiene la pinche idea de crear un balance en todo el universo y su pinche solución chingarse a media población universal para que ya no anden mamándose todos los recursos como si fueran pinches enchiladas para lograr esto necesita seis gemas las cuales según la historia fueron creadas desde el principio del universo la gema del espacio que es la que aparece en capitán américa y es la que usa red school para crear todo su pinche armamento para desmadrar a todos en la segunda guerra mundial y que luego vuelve a aparecer en avengers la primera con todo el cagadero este que hizo loki cuando llegó a la tierra la gema de la mente que es la que está dentro de un cetro que le da danos a loki igual en esa primera de avengers y que luego en la segunda crea a ultrón y a visión y se le queda pegado en el pinche nopal a este cabrón la gema de la realidad que es la que aparece en thor the dark world y es la que termina en manos del coleccionista la gema de poder que es la que salió en guardianes de la galaxia y según tenían cuidando en sandar la gema del tiempo que es la que aparece en la cosa esa que fue doctor strange y la gema del alma que es la que aparece en esta nueva película total que con estas seis gemas el cabroncete morado este puede hacer todo un cagadero en el universo pero para eso están todos los supers que hemos visto hasta ahorita desde iron man hasta black panther que fue el último que salió y esto está dividido en tres bandos unos cabrones que están luchando en la espacios y otros que van a buscar una nueva arma para thor y la tirada es que en conjunto de todos estos cabrones hay en la forma de que no se los cargue la chingada por el pinche mamado este de color morado y hasta ahí un pequeño intro de todo este desmadre bueno todo esto me gustó la película me gustó mucho me gustó bastante yo la catalogaría como entre buena y chida la película es la mejor película de superhéroes hasta hoy ni de pedo no lo es si entra en el top es yo creo que de las que están más arriba en todo este conteo pero no sería la más increíble película de superhéroes hasta ahorita porque tiene bastantes detalles que ahorita en un momento voy a platicar avengers infinity war es una conjunción y conclusión de una etapa de 10 años de películas de superhéroes que para muchos ya empezaron a cansar y se entiende este desmadre inició en el 2008 con iron man y de ahí para el real fue una fórmula que repitieron hasta el cansancio tipos que se tienen que meter en el traje de superhéroe con actores que eran desconocidos hasta ese punto o que ya empezaban a ser desconocidos villanos genéricos con actores muy chingones eso sí pero con motivaciones muy pendejas como para poderse explicar si no es que motivaciones nulas intereses románticos genéricos que no podían faltar con actrices también de gran renombre y tramas constantes sobre una pincha amenaza que va a destruirlo todo y hacer un cagadero y que en muchas ocasiones no tiene razón alguna claro que hay sus excepciones a mi gusto infinity war se siente como el tercer acto de una película tototototota que tiene más de un día y medio de estarse proyectando esto si es que ves todas las películas de pi a pa sin descansar ni nada y que podría tomarte creo que como una semana aproximadamente eso si quieres hacer actividades recreativas como dormir o comer de diferentes superhéroes incluyendo segundas y terceras partes si es que le ha seguido a este pedo de las películas del universo cinematográfico de marvel hasta ahora y aquí es donde voy a dividir mi opinión en dos partes en los puntos buenos o que yo considero buenos de la película y puntos que yo creo que le restarían bastantes cosas a lo que yo vi en la película vaya dentro de lo bueno la película muestra una interacción entre supers que no se ven topado las caras y la combinación de fuerza y caracterización entre diferentes personajes y la forma de hacerlo no era nada fácil algo que se le tiene que aplaudir bastante a los hermanos ruso quienes gracias al trabajo de visión que hicieron jeffrey ford y matthew schmidt hicieron una chulada cinematográfica porque armar todos esos escenarios esos tres arcos que hay alrededor de la película no era cosa fácil que se pudiera hacer de la noche a la mañana la forma en que rompían las tomas para llegar de una escena a otra en diferentes locaciones dentro de la película está de no mamar son excelentes encuadres y combinaciones todo esto para sentir que van en el mismo movimiento temporal mientras transcurren las escenas en los diferentes arcos y para que de cierta forma sientas el peligro latente mientras el ritmo de la película se va elevando aunque al principio es un poquito más ligero pero esto se va volviendo cada vez más dinámico para llegar a unos puntos finales bastante buenos esto también se siente cuando muestran los diferentes tonos de los personajes de sus diferentes películas hay que recordar que cada película fue dirigida por otras personas y cada una le dio un toque distinto a cada uno de estos personajes sientes un poco el cambio cuando empiezan con thor cuando se van con iron man cuando van con doctor strange cuando aparece spider-man cuando van con los guardianes de la galaxia cuando luego aparece de visión y scarlet witch cuando de ahí se van para wakanda con black panther etcétera 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 se nota las referencias que hacen a cada uno de ellos tanto en música como en la edición como en las tomas y te hace sentirte cómodo con esos cambios todo esto para que al final de la película esto ya sea una combinación latente otro punto el villano yo soy de la idea de que una película de superhéroes la hace el antagonista y dentro del universo cinematográfico marvel a mí muy particular punto de vista hemos tenido contados los villanos que valen la pena y que portal le han hecho bastante bien a las películas en donde salen voy en primera instancia con loki de thor y quien es el primer villano de los avengers construido en este pedo hamletiano donde este cabrón queda recluido por sus jefes para darle más apoyo a thor dentro de la dinámica de la película dentro de la historia de la película y en el cual se ven sus respectivos actos y consecuencias es un personaje con diferentes capas donde lo motivan la rivalidad familiar y sus ansias de poder quien le empezó a gustar jugarle al vergas pero sin olvidar su pasado y siendo el pedo familiar su principal conflicto hasta llegar a convertirse en un tipo de antihéroe de ahí otro que me ha gustado mucho fue de vulture de michael keaton de spiderman homecoming es un personaje con la motivación latente que es este desmadre de no dejar de darle de tragar a su familia y a la vez este pedo de un gobierno que le volteó bandera cuando él intentaba salir adelante y es este conflicto del pedo familiar con la pérdida del camino al tratar de obtener siempre más de llegar a ser ambicioso con tal de proteger según él a su familia lo cual lo lleva a caer en pedos por el mismo desmadre y es precisamente este pedo lo que va construyendo a los héroes y a sus némesis de cada uno en cada película el primero el desmadre familiar es el hermano quien se ve en este tipo de conflicto pues pudo haberse evitado un chingo de pedos por su forma de hacer y por su forma de actuar pero siguió en su desmadre y el segundo por el interés romántico de un chamaco de 15 años y que de repente se ve en un mundo adulto donde hay pedos muy cabrones y se da cuenta de que no todo es blanco y negro y que enfrentar a un criminal tendrá efectos no sólo para el mismo criminal sino para todos los que lo rodean y ya la neta los demás villanos me van y me vienen no han sido muy de mi agrado porque son esos clásicos yo tengo poder y me los voy a verguear a todos y chinguen a su madre y ahora Thanos que a mi parecer es una de las partes que se lleva la película incluso puedo confirmar lo que dijeron los directores esta película es sobre él sobre Thanos y es su odisea para obtener las gemas y crear así su balance en el universo esta pinche idea sociópata de creer que todo se va a poder equilibrar chingando a su madre a medio puto universo me aventaría incluso a decir que esta es la primer película de un supervillano no un antihéroe no un cabrón así super mamón no un villano como tal con su pinche desmadre mental sociópata genocida pero también tengo un pequeño dilema aquí y es que a pesar de que su pinche pedo egomaniaco es querer equilibrarlo todo como tal no hay un contexto asentado del por qué quiere mandar todo a chingar a su madre o bueno mandar la mitad de todo a chingar a su madre vaya es una razón es un razonamiento tiene una razón de querer hacerlo pero para mí no es una motivación completa sufrió de morrito y cuando creció se volvió parte de una élite de científicos en su lugar natal o este fue una parte de su equipo político no lo sé y cuando quiso advertirles tuvo muchos desmadres y este y lo mandaron a la chingada y lo torturaron no dicen qué chingados le pasó aún así no quita que sea un villano temible muy bien representado y sobre todo muy orgánico durante la película todo se crea a su alrededor y como bien dicen es desde su punto de vista y si a esto le sumamos la caracterización de josh brolin que volvemos al mismo tema que a la ser keys como cizar en la muy menospreciada planet of the apes la forma en que los actores le imprimen su sello a estos personajes tiene que ser reconocido esto no es un pedo de nada más poner puntos blancos alrededor de la jeta del actor es lo que el mismo actor da son los gestos es la personalidad es el carácter es ese sentimiento que sale fuera de la pantalla y que se traduce ya al producto final en el motion capture pero repito sin el actor no es lo mismo lo vemos cabronamente con las películas que son enteramente de cgi todas estas de pixar las de disney de dreamworks etcétera se nota cuando son el cgi cuando los gestos incluso cgi es un trabajo impresionante no se quita pero cuando regresas al motion capture es otro desmadre donde si interviene el trabajo del actor otro punto de muy poca su madre el soundtrack alan silvestri sigue siendo un chingón trae ya carrera desde predator forest gump back to the future the abyss who frame roger rabbit y tiene cantidad más se ha aparecido en video world contact the crew night at the museum etcétera 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 ya viene encarrerado con marvel pues ya participó en capitan america y la primera de avengers la música está presente y se siente en cada escena junto con el trabajo de los hermanos ruso le da un toque especial muy cabrón a lo visual junto con las notas de este cabrón siendo a mi parecer el tema de avengers una nueva pieza icónica en el repertorio de alan silvestri